Ay, eres parte de mi vida Me ha dado lo más sagrado Diste calor a mi vida Por eso me ha sorprendido Cuando tú bailas mi cumbia ¿Cómo mueve las caderas, güey? ¿Cómo mueve las caderas? ¿Cómo mueve las caderas? Cuando yo te vi bailando cumbia No imaginé hasta tu sabor Yo que le cantaba a las morenas Y al acuarecer lo corto yo Y mueve las caderas, güey Pero con sabor ¡Viva! Ay, eres parte de mi vida, güey Me ha dado lo más sagrado Diste calor a mi vida Por eso me ha sorprendido Cuando tú bailas mi cumbia ¿Cómo mueve las caderas, güey? ¿Cómo mueve las caderas? ¿Cómo mueve las caderas? Güey, cuando mueve las caderas Siento que la vida se me va Recuerdo las terras en la arena Recuerda de la luna y del mar Tiene cuándo yo ¿Cómo mueve las caderas? ¿Cómo mueve las caderas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!